¡Dalo! Dejar bailar como quisiera ser adular ¿Qué más tengo que decir? ¿Qué tal de lo mejor? Nunca te vi así Y si vas a seguir deprimido Con esa cara de marido Con tu voz negra se va al río Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Y detrás de esa mujer Hombres gentiles siempre en mí Por eso para tu bien Borrala de tu cabeza De esa conquista De luego esa mujer No sé si es como para alegrarse Mi preciado rapaz Pero nadie aquí en Maracaibo Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta de venta Deja esa negra Deja esa negra Bailar en paz Así es Y el coro dice Deja esa negra Bailar en paz Déjala, déjala que baile sola Bailar en paz Si tú no sabes bailar Bailar en paz Baila, baila, baila Baila conmigo esta noche Hasta la madrugada De esa negra Bailar en paz Si tú no quieres Si tú no quieres con ella La fiesta Déjala, déjala que la vas a un casa Déjala bailar Y a soro, coro, coro Aunque hay un maracucho Y lo acompaña a Marcial De esa negra De esa negra Bailar en paz Déjala, déjala bailar ¿Dónde están las malas? Vamos a meterle alegría Papá De esa negra Bailar en paz Como están las mujeres maracayberas Los más bellos del planeta De esa negra Bailar en paz Déjala, déjala Con esa cara de marido Tú te vas tan aburrido Arranca el baile en tu vera Síguelo, síguelo, síguelo Que el pollo se emocionó Y a la hora de la noche Quien quiere improvisar Déjala bailar en paz Que este concierto Hay muchas sorpresas Neguito viene a cantar Déjala bailar en paz Y otra vez soledad Con esa cara de marido Tú te vas tan aburrido De la mañana Venga a bailar en paz Detrás de un hombre triste Hay siempre una mujer feliz Y tras de esa mujer Hombre, de ti le siente mil Por eso para tu bien Póngala de tu cabeza O un poquito de nuevo A esa mujer Dense cuatro tríos ¿Ah? ¿Ah? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!